¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Vengan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! ¡Oye, si se la saben, la mandan con nosotros! Gracias.